Los daños generados en las instalaciones de la Asamblea Nacional tras las protestas registradas el pasado 8 de octubre ascenderían aproximadamente a 10 mil dólares. Por ello, la Procuraduría del Legislativo presentó la denuncia ante la Policía Judicial para que se investigue y determine a los responsables. Es el momento en el que el Procurador de la Asamblea Nacional, Santiago Salazar, formalizó ante la Policía Judicial la denuncia por los daños provocados a las instalaciones del Legislativo durante las protestas registradas el pasado 8 de octubre. Se investigue a través de Fiscalía y de las autoridades competentes quiénes son los autores, autores y cómplices que fueron los que ocasionaron los daños dentro de la Asamblea Nacional. Para ellos, Salazar garantizó que se presentarán todas las pruebas entre videos, fotografías y más elementos que determinen responsabilidades, además del parte levantado por la Policía Nacional en el cual se estableció la detención de 71 personas involucradas. Inicialmente serían las investigaciones dirigidas a aquellas personas y obviamente, como ustedes también ya conocen, se dio la audiencia de flagrancia el día de ayer, eso fue una noticia crímenes, de hecho, la acción titular dentro del derecho penal lo tiene la Fiscalía y nosotros hemos hecho la denuncia para que se hagan las investigaciones en el curso normal de los procesos penales. Sin embargo, tras la audiencia de flagrancia desarrollada a los detenidos, el tribunal dictaminó libertad para todos en virtud de una detención ilegal por haber sido trasladados al GIR, establecimiento no autorizado, ante lo cual el procurador dijo que no los exime de la investigación por los daños en la Asamblea. Es un tema de orden procesal por el cual no se dictó la medida cautelar, no porque no haya motivos o fundamentos de fondo. Señaló además que hasta el momento los daños ascenderían a unos 10 mil dólares. Hubieron rotura de seguridades, puertas dañadas, escritorios dañados, etcétera, eso lo estamos levantando en este momento. Finalmente indicó que el legislativo reanudará su trabajo cuando se cuente con las garantías de seguridad. En quien informó, Adriana Rojas.